¿Sabes cómo se puede reconocer la edad de una vaca? Una de estas es a través de la dentadura, conociendo el número de piezas y el desgaste de las mismas. Otra forma de conocer la edad de las vacas es a través de sus cuernos, ya que forman anillos de acuerdo a su edad. Con estas dos características nos podemos apoyar para poder determinar el valor de cada vaca.